¡Vamos! 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 ¿Qué están estos plenarios del Matos al Activador, que las hechas para acá? Bienvenidos a todos, muchachos. Estamos arrastrados por la cubeta. Mira, mira, yo quiero que Otto, ¿dónde está? Se fue. Otto, yo quiero que baile. Yo quiero que tú apretes el pasito de mi amigo. ¿Cómo se llama mi amigo? Víjate. 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 ¡Ay! ¡Oh! No, 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 no. Oye, tiene un bailarín ahí para esta fiesta. Mira, Douglas, esto empezó. Esto empezó. Los plenarios del Matojal empezaron. Nosotros empezamos hace como cinco o seis días. Y nosotros estamos con los plenarios del Matojal. Peter Mendoza, Jim Clark, Caimio, Omar. Todos estos muchachos que están aquí. Y Jan Santana, el trompetista, que se quedó dormido. ¡Ah! Se quedó dormido. Oiga, nosotros estamos hasta enero arrastrados por la cuneta. Yo llego a casa como un gato aparatado en enero. ¿Y los recogen a todos en enero? Sí, a todos. ¿Qué edad? ¿Cómo se les recogen? ¿Qué edad? El director del grupo es Peter Mendoza. Empezamos hasta hace quince años, ¿le, Peter? Ya llevan quince años. Quince años tocando, pasándola bien en Navidades. Yo voy a todos los guisos con los muchachos. Así que ya lo saben. Y sigue con tus charlas y tus cosas, ¿verdad? Sí, ahorita a diez estoy en Trujillo Alto con la gente de Episcopal San Lucas. Mañana estoy a las diez en el Chéretón de Caguas. Por la tarde estoy en Patilla, al mediodía. ¡Cachín, cachín! Vamos a seguir tomando. Sí, pero mira, realmente la pasamos muy bien. ¿Cuál es el número? ¿Cinco, nueve, nueve? Sí. ¿Cinco, nueve, nueve, siete, nueve, tres, nueve? Más ojalá. ¿Tiene un horario? ¿Tiene un horario? No sé, ninguno. Hasta las quince. A las tres de la mañana estaba tocando este, a las cuatro estaba tocando este. ¿Y dónde está aquí? ¿Está vivo? Bendito sea Dios. ¿Está vivo? Hay que, ah, mírate. ¡Eso dura! Espérate, espérate. Cachín, cachín. Sí. Cachín, cachín. Llamaron. El cuadro está lleno que yo como bailarizo una cosa extraordinaria, te cobro barato. Muy bien. Ya sabes que el foto acaba de incorporarse a los plenos de Matoja. Ahí está. Ay, no le va bien, ¿saben? Bueno, puede ser el foto de comedia. ¿Qué sucede? Ya, nos vamos con música. Vamos con música. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Levanta, 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 levanta. Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga el remédio. Levanta, levanta, si quieres mover las flores que te traemos para ti. Levanta, 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 levanta. Que siga la fiesta, 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 que siga la fiesta. ¡Corre, venimos! ¡Baila! ¡Gracias por ver el video!